En el físico-culturismo, la etapa de definición consiste en reducir la grasa corporal sin perder la masa muscular, para ello, es necesario disminuir la ingesta calórica para que el cuerpo comience a utilizar la grasa almacenada, para los físico-culturistas, este proceso es anormal ya que generalmente consumen una gran cantidad de calorías a fin de construir masa muscular, el primer paso para definir la musculación es modificar la dieta y la rutina para quemar más calorías diariamente. Editar Pasos Editar Seguir un plan Analiza tu peso y tu porcentaje de grasa corporal, para eliminar la grasa, tendrás que determinar el punto de partida, pésate y mide tu cuerpo con un calibrador, con esta información, podrás calcular tu porcentaje de grasa corporal en base a tu altura y peso, durante la etapa de definición, el objetivo es disminuir la grasa corporal sin perder la musculación, por lo tanto, es necesario encontrar un método para saber si el peso que pierdes corresponde a la grasa y no al músculo, la mejor forma de saberlo es mediante el cálculo del porcentaje de la grasa corporal, existen muchas calculadoras de grasa corporal en internet, ingresa los resultados del calibrador y otra información adicional y sabrás tu porcentaje de grasa corporal, determina el peso que quieres perder, para comenzar a definir, es necesario determinar un objetivo, la meta puede ser general, pero muchas personas prefieren una meta semanal, de esta forma, podrás monitorear el progreso. Semanalmente, realizar modificaciones y establecer un punto de llegada, muchas personas establecen el objetivo de perder G semanales durante la definición, esta es una meta razonable que se puede alcanzar mediante modificaciones en la dieta y en el estilo de vida, para perder G semanales, es necesario hacer una dieta restrictiva y tomar otras medidas más extremas poco saludables, calcula cuando precisas alcanzar la meta y trabaja hacia atrás, asegúrate de tener el tiempo suficiente para perder G semanales y llegar al objetivo, cambia la rutina y la alimentación si no alcanzas tus objetivos, al comenzar el plan de definición, no tengas miedo de realizar cambios el programa, si no logras perder peso, reduce la ingesta calórica, consume alimentos diferentes o realiza más ejercicio, descubrir qué es lo mejor en tu caso puede llevarte un tiempo, si la rutina de definición no estuviera funcionando, consulta con un profesional de acondicionamiento físico para que te proporcione una perspectiva. Diferente para alcanzar tus objetivos, es muy importante tener buena disciplina a la hora de definir, evita las tentaciones y respeta la dieta hasta alcanzar los objetivos, lleva un registro de tu ingesta calórica, reduce la ingesta calórica para consumir menos de lo que quemes, todos los días, escribe los alimentos, las porciones y la cantidad de calorías que consumes, puedes escribir un diario o utilizar una aplicación de nutrición como mi fitness palo super tracker, utiliza la misma aplicación. O diario para llevar un registro del ejercicio físico diario para determinar si estás quemando más calorías de las que consumes, editar modificar la dieta reduce la ingesta calórica, durante la etapa de definición, es necesario que consumas menos calorías de las que generalmente quemas, esto se llama crear un déficit calórico, cuando consumes menos de lo que quemas, el cuerpo comienza a utilizar la grasa para compensar la diferencia, para una dieta de definición, consume calorías por cada g de masa muscular magra que tengas, por ejemplo, si tu masa muscular magra es de caso lo debes consumir calorías diarias, realiza los cambios gradualmente, al comenzar la etapa de definición, reduce la ingesta calórica de manera gradual para adaptarte mentalmente a la nueva cantidad de alimento que consumirás, esto también ayudará a que tu cuerpo se ajuste físicamente a procesar menos comida, un cambio abrupto en la cantidad de comida que consumes puede impactar en el metabolismo e incrementar el almacenamiento de grasa, prioriza el consumo de proteína, además de reducir la ingesta calórica, tendrás que realizar ajustes en lo que estás comiendo, prioriza el consumo de proteínas para mantener la masa muscular y quemar más calorías, sin embargo, es importante consumir una variedad de alimentos para que el cuerpo reciba todos los nutrientes que necesita, generalmente, ingiere alimentos bajos en grasa y limita el consumo de carbohidratos, algunos alimentos buenos para consumir en esta etapa. De definición incluyen carnes asadas, vegetales, requesón bajo en grasa, huevos y almendras, continúa comiendo grasas saludables, no es necesario dejar de consumir todo tipo de grasas durante la fase de definición, las grasas saludables presentes en el pescado, las semillas y las nueces son importantes ya que ayudan a que el organismo funcione bien, además, proporcionan la energía necesaria para aumentar la actividad aeróbica, recuerda, consumir grasas no implica engordar, este nutriente tiene más calorías que las proteínas y los carbohidratos pero proporciona una mayor saciedad y energía que otros componentes de la alimentación, elimina el azúcar, el alcohol y otros aceites y grasas innecesarias, al determinar qué alimentos consumir durante la definición, escoge aquellos que puedas consumir sin adir azúcar o aceite en exceso, en la mayoría de los casos, es posible hacerlo al utilizar un método de cocción que no requiera adir aceite o azúcar como, por ejemplo, cocinar al vapor o asar, evita el consumo de alcohol en la etapa de definición, esta sustancia se convierte en azúcar y agrega calorías vacías a tu dieta, come varias veces al día, al ingerir menos comida, es recomendable comer más seguido, en lugar de realizar tres comidas diarias, consume porciones pequeas en intervalos regulares para evitar el hambre extremo y proporcionarle al cuerpo y la mente la energía necesaria para permanecer fuerte y activo, dividir las calorías no te ayudará a perder más peso, sino que, tendrás menos hambre a lo largo del día, intenta realizar de 6 a 8 comidas pequeas por día, generalmente, este es el número de comidas que realizan los fisicoculturistas en la etapa de volumen, algunos platos ligeros que puedes consumir incluyen el requesón, las nueces, los vegetales crudos, el yogur griego y las carnes asadas como, por ejemplo, el pollo o el salmón, toma suplementos de vitaminas y minerales diariamente, al realizar una dieta de calorías reducidas, es posible que no. Obtengas todos los nutrientes necesarios, busca un multivitamínico y un suplemento de minerales como, por ejemplo, de hierro o de calcio, editar cambiar la rutina de ejercicios controla tu progreso, a medida de que el programa de definición continúa, es importante monitorear el progreso, pésate regularmente y controla tu porcentaje de grasa corporal, asegúrate de estar logrando un progreso razonable para alcanzar tu objetivo, monitorear la pérdida de peso te ayudará a saber si el programa está funcionando o es necesario realizar algún cambio, realiza más ejercicio cardiovascular, es recomendable realizar más actividad aeróbica cuando el objetivo es reducir la grasa corporal, ya que este ejercicio quema más calorías e incrementa el déficit calórico, algunos excelentes ejercicios cardiovasculares que puedes realizar en casa incluyen sentadillas, burpees, saltos de esquí, el ejercicio del escalador, saltos de tijera y saltar la cuerda, bebe más agua, en la etapa de definición, beber más. Agua puede ser muy beneficioso ya que se reponen los líquidos necesarios para que el organismo funcione correctamente y además proporciona una sensación de saciedad que puede ser ventajosa para compensar el hambre provocado por el déficit calórico, es mejor consumir agua que bebidas o refrescos deportivos ya que hidrata con mayor eficiencia y no agrega calorías adicionales ni azúcar, continúa tu rutina de levantamiento de pesas, en la fase de definición, también es posible ganar masa muscular. Sin embargo, es más importante intentar mantener la masa muscular existente, continúa tu rutina de levantamiento de pesas para mantener la musculación existente, al ganar masa muscular, puede ser difícil determinar si estás perdiendo grasa, quizás puede parecer que estás perdiendo menos grasa de lo que en verdad estás perdiendo, dado que estás perdiendo grasa pero ganando masa muscular, es necesario comprobar tu undice de masa corporal para saber cuánta grasa has perdido en relación a la masa muscular magra, editar advertencias siempre intenta mantener un IMC normal, incluso en la etapa de definición, si es muy bajo, puede afectar tanto las funciones corporales como las cerebrales, editar referencias cite error treftax exist, but not should listen to all these Human Favorites. to the school navigation requested. Then it comes to call and to call and cortex,æghtag to the text fountain. Then it comes to call and prison shut out before the light entered into account of There Gracias.